NEWS ULTRA CINEMA NEWS ULTRA CINEMA Bienvenidos a este news dedicado a los estrenos de 2016. Primera parte. Comenzamos con Allegiant, parte de la saga divergente. Se estrena 18 de marzo. El 25 de marzo termina la espera Batman v Superman. También el 25 de marzo llega Mi Gran Boda Griega 2. Para el 11 de abril, versión live action, llega a los cines El Libro de la Selva. El 22 de abril, se estrena El Cazador y la Reina. Mother's Day, 29 de abril, una cinta con Julia Roberts, Jennifer Aniston y Kay Hudson. Capitán América, Guerra Civil, se estrena el 6 de mayo. ¿Preparados todos? Buenos Vecinos, el 20 de mayo, una película con Zac Efron y Seth Rogen. Todos están esperando X-Men Apocalipsis, Paciencia, se estrena el 27 de mayo. Alicia a través del espejo, también se estrena 27 de mayo. Teenage Mutant Ninja Turtles 2, el 3 de junio, una película con Megan Fox. El 10 de junio, llega la escalofriante segunda parte de El Conjuro. Now You See Me 2 con Daniel Radcliffe, se estrena en diciembre de 2017. El 17 de junio, todos a sumergirse a los mares, buscando a Dory. Y por último, el Día de la Independencia 2. Esta entrega se estrena el 24 de junio. Este fue el News dedicado a los estrenos de 2016. Primera parte.